¡Bravos guerreros! Os agradezco que os hayáis reunido hoy aquí para asumir la titánica misión de salvar el reino. Es para mí un honor otorgaros las prendas que portáis para distinguiros como elegidos de Irune. Su color azul es el emblema tradicional de nuestra casa real transmitido durante generaciones. La encargada de tejerlas ha sido mi hija, Zelda. Zelda, te encomiendo la siguiente tarea como princesa heredera al trono. Debes dirigir a estos héroes para defender Irune de la amenaza de Ghan, el cataclismo y restaurar de la paz. Si es que... no estoy hecho para estas reuniones tan formales. ¿Así que esta es la piedra Sheikah? Así es. Parece que posee más funciones de lo que pensábamos. Aunque aún no hemos podido desentrañar sus secretos. La princesa me enseñó algo singular el otro día. Puede... capturar imágenes que parecen reales. Es curioso. Me gustaría verlo. Alteza, os... os puedo pedir una cosa. Vale, ¿la hacemos aquí mismo? Mirad todos a la piedra Sheikah. Daruk, ¿podrías agacharte? Eres tan alto que no sales. Estáis muy seria, Alteza. Sonreíd un poco. Pero Rebali, pégate a los demás. Vale, vale. Mifa, te noto algo tensa. Respira hondo. Sí. Sí. ¿Todos listos? Mirad hacia aquí. Una sonrisa y... ¡Chupi! No, 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 no. México. No, el escritora.